48 horas, 19 empresarias y un objetivo común. Llenarnos juntas de energía para planificar nuestro último trimestre del año y esbozar cómo será nuestro 2024. ¿Quieres saber qué hay detrás de la organización de un evento como este? Quédate, que empezamos. El pasado mes de septiembre, las clientas de mi programa Empresarias con Vida viajaron a Sevilla para disfrutar de dos días de retiro empresarial, donde negocio y ocio se dieron la mano. Aquí en el equipo ya comenzamos a buscar la ubicación, el espacio en el que vamos a organizar este evento en el mes de mayo. Una vez que ya había terminado Fembleader Summit, que habíamos también puesto en orden algunas ideas dentro del negocio, nos centramos 100% en organizar este retiro. Y lo primero era encontrar la ubicación perfecta. Teníamos muy claro que queríamos que fuese en un hotel, porque en cierto modo buscábamos también el sentirnos empresarias, de éxito, con ambición. Queríamos transmitirle también esa energía a nuestras empresarias, el que realmente conectasen con esa parte más ejecutiva de ellas, de CEOs, de líderes de sus negocios y también de sus vidas. Así que no nos valía cualquier espacio. Estuvimos buscando, prospectando, tuvimos que rechazar alguno porque no nos convencían tampoco las condiciones hasta que encontramos nuestra opción favorita, el hotel Illunion Alcora de Sevilla. ¿Y por qué te digo además que es mi opción favorita y era la que yo quería también desde un principio? Pues porque es precisamente en este hotel donde yo organizo mis propios retiros empresariales. Ya te conté cuando te hablaba de mis hábitos como empresaria y como mamá, que para mí es esencial tener este tipo de retiros porque me permite encontrar ese espacio minimalista y también el silencio que necesito en muchas ocasiones para centrarme, para enfocarme y de esta manera también tener mejores ideas y organizar mejor mi negocio. Y no solamente eso, sino que además se ubica en el aljarafe de Sevilla. Esto quiere decir que está a un nivel superior y por tanto tiene unas vistas maravillosas de la ciudad. Esto también nos ayudaba a tener esa sensación de inmensidad. Si das cuenta, se trata de elegir un espacio que te permita tener la energía que tú necesitas. En este caso, queríamos que nuestras empresarias con vida realmente se sintiesen líderes y por eso buscamos un hotel que cumpliese nuestras expectativas. Durante los meses siguientes estuvimos trabajando sobre los contenidos que íbamos a desarrollar dentro del retiro empresarial y también pues preparando los materiales y hablando y negociando con los proveedores que iban a hacer pues que este retiro funcionase tan bien como lo hizo. Lo que yo hice como CEO de mi empresa, como líder, fue delegar en mi director de operaciones toda la ejecutiva del evento. De manera que él se encargó por una parte de todas las gestiones con el hotel, todo lo que había que negociar en cuanto a la sala, lo que necesitábamos, lo que no, de ver también los menús, lo que íbamos a servir en la pausa del café, en el almuerzo, el finger food, hablar con otros proveedores para las diferentes actividades que teníamos y, por supuesto, además de organizar los materiales. Y yo, por mi parte, me centré 100% en los contenidos. ¿Cuál era la experiencia que quería que viviesen las empresarias? Porque al final, detrás de cada uno de los ejercicios y de las actividades que tuvimos dentro de nuestro retiro empresarial había un porqué. Si me conoces, ya sabes que yo siempre busco el porqué de todas las cosas. Y no se trata de elegir las actividades porque, ¡ay, mira qué divertido, vamos a hacer esto! Sino que realmente había un porqué. Lógicamente, se trataba de buscar ubicaciones y actividades que pudiesen estar cerca para que también pudiésemos disfrutar de algún paseo, pudiésemos ir caminando y que de esa manera también optimizásemos no solamente nuestro tiempo, sino también nuestra energía. Como ves, estaba todo perfectamente pensado para que cuadrase y que realmente tuviesen esa experiencia que estábamos buscando dentro de nuestro retiro empresarial. La fecha de este retiro, además, coincidía con la fecha de nuestra sesión trimestral de planificación estratégica. Y no, no es casualidad, como te puedes imaginar. Lo hicimos así porque queríamos tener la experiencia de planificar juntas nuestro trimestre de manera presencial. Todos los trimestres tenemos un encuentro online a través de Zoom donde planificamos el trimestre. En esta ocasión quería que fuese algo presencial para que así ellas lo fuesen trabajando y sobre todo lo tuviesen muy presente para aprovechar al máximo este retiro y plantearle a sus compañeras y a mí misma como mentora cuáles eran las dudas que les iban surgiendo. La idea era que no solamente lo concentrásemos en tres horas y se llevasen el trimestre ya hecho, sino que sobre todo activasen a nivel mental cuáles eran sus prioridades, dónde estaba su foco, para que así durante los dos días de retiro les fuesen surgiendo las preguntas, se fuesen inspirando también con sus compañeras y aprovechasen que me tenían a mí allí totalmente disponible para plantearme lo que necesitasen en cualquier momento. ¿Cuáles fueron entonces las actividades que hicimos durante estos dos días de retiro empresarial? El primer día comenzamos con una actividad para romper el hielo, porque si bien es cierto que muchas de las empresarias ya se conocían, también había otras empresarias que habían entrado en los últimos meses y que no habían coincidido todavía de forma presencial con sus compañeras. Así que empezamos con un bingo de conexiones para que ellas también pues fuesen entrando en la dinámica. Después de esta actividad lo que hicimos fue esbozar la planificación de nuestro 2024. Sí, en pleno septiembre. ¿Por qué? Porque si tú quieres planificar tu último trimestre del año, tú tienes que saber hacia dónde te diriges en 2024. Si yo quiero organizar Fem Leader Summit en marzo, como hice por ejemplo en este 2023, en octubre de 2022 estaba organizándolo con mi organizadora de eventos, con mi querida Paula. Ya el equipo estábamos trabajando en Fem Leader en el trimestre anterior. Por lo tanto, tú tienes que saber hacia dónde te estás dirigiendo. No puede ser que de repente termine el año y es como, ah, bueno, cuenta nueva, empezamos y ahora enero no sé ni por dónde empezar ni qué priorizo. Así que mi idea sobre todo es que esbozaran y que se visualizaran dónde me veo en 10 años, dónde me veo en 5 años y dónde me veo en 15 meses. Porque si yo ya tengo esa idea de dónde quiero llegar a final de 2024, eso hace que ya se vaya activando a nivel mental las ideas y qué es lo que tengo que hacer para yo lograr llegar a ese punto. Ya puedes descargar gratis mi GPS para el éxito empresarial. 5 plantillas de planificación estratégica que podrás utilizar para planificar tu negocio en el año, el trimestre, el mes, la semana y revisar tu día a día. Son 5 plantillas disponibles en Notion y un videotutorial completo para aprender a utilizar cada una de ellas. Descárgalas ya gratis desde el enlace que te dejo por aquí y también en la descripción de este vídeo. Después de hacer una pausa para el café donde nos llenamos todas juntas de energía, estábamos preparadas para la siguiente actividad. Una sesión de Hot Seats. ¿Y qué es exactamente esto? Los Hot Seats es una actividad muy propia de los Mastermind, porque ten en cuenta que Empresarias con Vida es una mentoría grupal con atención personal por mi parte y además Mastermind. Por eso es tan importante el poder del grupo, porque entre ellas también se apoyan, se ayudan con sus conocimientos, con su experiencia. Y en los Hot Seats lo que hacemos precisamente es dividir a las Empresarias con Vida, organizarlas por grupos pequeños. Empiezo yo, por ejemplo, tengo a mis dos compañeras, planteo qué duda tengo. Mira, pues tengo esta pregunta. ¿Cómo me podéis ayudar? Y mis compañeras me plantean posibles soluciones. ¿Has probado con esto? A mí una vez me funcionó esto u otro. Estupendo. Una vez que termina mi tiempo, pasamos a la siguiente persona. Y al final me parece muy útil porque es aprovechar ese poder del grupo, esa inteligencia colectiva, para que tus compañeras, desde su propia perspectiva, te ayuden a solucionar esos conflictos que te pueden ir surgiendo dentro del negocio. Esta actividad la hacemos con bastante frecuencia dentro de Empresarias con Vida. Aquí, además, quería que lo hiciésemos en persona. Porque, quiera que no, la comunicación no es igual. Así que tuvimos sesión de Hot Seats donde lo disfrutaron mucho y tuvieron muchos aprendizajes. Y como yo siempre les digo, de lo que se trata es de después saber cómo lo vas a llevar a la acción. Y nos fuimos a comer. Nos estaba esperando nuestro autobús en la puerta cuando terminamos con la sesión para llevarnos directamente hacia la vegana. Uno de los requisitos que teníamos con los restaurantes y con las dietas que ofrecemos en todos los eventos es que la comida tiene que ser vegana porque es la dieta que yo sigo. Y al final me parece que es coherente con mi marca ofrecer esta dieta. Así que fuimos a la vegana donde nos presentaron un menú de lo más completo que nos encantó y donde pudimos compartir un buen rato todas juntas, almorzando, charlando. Y después de este almuerzo lo que hicimos fue irnos de paseo por Sevilla, concretamente por la calle Betis, donde además disfrutamos de la Torre del Oro, la Giralda al Fondo, el río Guadalquivir precioso, pasamos por la plaza del Altozano en Triana y nos fuimos directas a la calle Alfarería. ¿Por qué? Pues porque concretamente en esta calle nos íbamos al taller de cerámica Barro Azul. Esta era la actividad de ocio que le teníamos preparada a las empresarias con vida para la tarde del primer día. ¿Por qué elegimos esta actividad? En primer lugar, para mantener mi focus. No se trata de diferenciar entre tiempo personal y tiempo profesional, sino que realmente se trata de crear tiempo para nuestro focus, es decir, para la fiesta, las obligaciones, el crecimiento, las urgencias y el sueño. Y que de esta manera es como conseguimos el equilibrio en nuestra vida. Y elegimos una actividad como la de pintar tazas porque nos obligaba a la mayoría de nosotras a salir de nuestra zona de confort. A mí por lo menos no se me da bien pintar o eso es lo que yo pienso porque no tengo esa experiencia. Entonces el tenerme que enfrentar a ese lienzo en blanco hacía que me sintiese inquieta al principio, que me pusiera nerviosa. Además, el pintar hace también que nuestros pensamientos vayan fluyendo con el mismo pincel, con la esponja, hace que además tengamos un foco total en lo que estamos haciendo, que en ese momento no pensemos en nada más. Con lo cual es una actividad que implica un mindfulness absoluto. Por eso esta era una actividad especialmente pensada para este retiro. Porque no se trata simplemente de hacer una actividad porque sí. Yo sobre todo quería trabajar a nivel mental el ir desbloqueando determinadas áreas. Así que con esta actividad lo que estábamos haciendo era permitir que nuestra creatividad fluyese, que se fuesen desbloqueando esos problemas, esos retos que íbamos teniendo a nivel mental y que además nosotras saliésemos de nuestra zona de confort y sobre todo pues pasásemos un muy buen rato juntas, que estuvimos también divirtiéndonos, riéndonos, mirando nuestras tazas y también aprendiendo qué mejor hecho que perfecto. Al final, este tipo de actividades lo que nos permite es que podamos alcanzar nuestro máximo potencial. Y si tú también quieres alcanzar tu máximo potencial, yo lo que te recomiendo es que te suscribas ahora a este canal de YouTube y que actives la campanita para que así recibas una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Al día siguiente toda la actividad del retiro empresarial estuvo concentrada en el hotel. Ahora sí, foco total en nuestra planificación trimestral, porque de esta manera íbamos a ir teniendo también esas ideas, íbamos a ir teniendo este enfoque a lo largo del día. Nos iba a ir acompañando ya las preguntas que nos habían ido surgiendo a primera hora de la mañana. Pasamos rápidamente por las plantillas que había preparado para ellas, porque son ya plantillas que ellas conocen, que hemos trabajado previamente en el programa y sobre todo que tienen además en vídeo dentro de nuestra plataforma. En esta ocasión yo lo que quería es que fuesen a un lugar seguro, de ahí que utilizásemos las mismas plantillas que siempre utilizamos, porque es una manera también de darle esa confianza a nuestro cerebro, eligiendo aquellos ejercicios que yo considero esenciales y sobre los que teníamos que poner nuestro foco para así tenerlos presente durante el resto del día. Y mientras que su cerebro trabajaba en segundo plano sobre estas preguntas, ¿qué hacíamos nosotras en primer plano? Pues disfrutar de un café, estar charlando y compartiendo y además salir de nuevo de su zona de confort. Sí, este retiro ha estado marcado por salir de nuestra zona de confort, porque precisamente es el aprovechar que están fuera de casa. ¿Cómo lo hicimos? En esta ocasión tenían que presentar un servicio y vendérselo a sus compañeras en tres minutos. Y cuarta pregunta, ¿aquí no usaría a casa? Es más avanzada que cualquier entidad de edición, incluido Chachiviti. Y yo me di cuenta de que el entrenismo profesional me robaba muchísimo tiempo y no me llegaba el corazón. Y si tenéis producto, también trabajo el packaging. Fue una actividad muy interesante porque después de cada pitch fuimos dando feedback, tanto de sus compañeras. Como por mi parte, para que pudiesen mejorar su pitch y que así sean capaces de comunicar mucho mejor su oferta. Ten en cuenta que las empresarias con vida tienen negocios súper valiosos, son grandes empresarias. Y en muchas ocasiones lo que les cuesta es precisamente comunicar su valor diferencial, lo especiales que son. Así que este ejercicio estaba muy pensado en ayudarles a que puedan brillar y destacar. Tuvimos nuestro almuerzo, esta vez un finger food, también vegano, dentro del hotel Alcora. Y tengo que decir que la comida estaba tan deliciosa que de verdad, ojalá, aquí petición a Ilunion, porque ojalá incluyan estos platos dentro de su carta habitual. Me pareció de verdad que estaba buenísimo. Todo salió de la cocina del propio hotel y la verdad es que fue súper completo a nivel nutricional, pero también de variedad. Por la tarde, de nuevo, otra actividad para salir de la zona de confort. En esta ocasión, ¿qué les propuse? Que creasen su imperio. Pero con un modelo de negocio alejado de lo que ellas suelen hacer. Lo que nos suele ocurrir es que solemos pensar mucho en qué es lo que yo tengo que hacer en mi negocio, mi problemática, mis clientes. Y con Crea tu imperio, lo que estábamos buscando sobre todo era que tuviesen que ponerse en los zapatos de otros empresarios. Así podían trabajar lo que es la visión, la misión, el ecosistema de servicios de otras áreas y de ahí extraer aprendizajes e ideas para sus propios negocios. Muchas veces lo que nos ocurre es que cuando pensamos en nuestra empresa no vemos con claridad qué otras opciones podríamos ofrecer a nuestros clientes, cómo podríamos diversificar. En cambio, cuando nos centramos en otro sector, en otra empresa, de repente lo vemos muy fácil y decimos, mira, tú podrías hacer esto, esto y esto. Aquello de tengo consejo para todo el mundo menos para mí, ¿no? Pues esto mismo aplicado al mundo de los negocios. Y el día lo finalizamos precisamente con una sesión de mentalidad, con una visión a largo plazo, donde tuvieron la oportunidad de escribir su estrella polar y además fuimos un pasito más allá. ¿Cuáles son las acciones que podemos realizar en el presente para acercarnos a los principales objetivos que esta estrella polar contiene? La verdad es que para mí fue maravilloso tenerlas a todas ellas aquí en Sevilla y compartir estos dos días de retiro empresarial. Sin duda tengo que agradecer a mi equipo que fuesen tan tan bien. Porque desde luego Alex, mi director de operaciones, hizo que todo fluyese. René, mi asistente, también nos ayudó a que el negocio siguiese funcionando mientras que nosotras estábamos de lleno en nuestro retiro empresarial. Y por supuesto pues agradecer a mis queridas empresarias con vida que viajaran hasta Sevilla para compartir juntas estos dos días tan bonitos, tan maravillosos, llenos de aprendizajes y de crecimiento. La verdad es que me siento además súper orgullosa de mis empresarias con vida porque tengo que decir que algunas de ellas llevan años conmigo, otras llevan meses y observo que su crecimiento está siendo brutal, el de todas ellas a nivel de mentalidad y a nivel de resultados, a nivel de desarrollo empresarial. Así que me siento muy muy orgullosa de todo lo que están consiguiendo y poder celebrarlo en persona con ellas ha sido una experiencia maravillosa. Y para terminar te quiero dar las gracias a ti por llegar hasta el final de este vídeo. Un blog que no es el típico blog al uso porque yo tengo que decir que mi idea inicial era la de haber grabado blog conmigo hablando y demás. Pero honestamente mi mente estaba enfocada totalmente en compartir con las empresarias. Así que ni me grabé hablando a cámara ni nada. Lo único que hicimos fue ir captando pues algunos momentos con ayuda también de mi fotógrafo y videógrafa de Arantxa por supuesto y de también el equipo para de esta manera pues poder compartir contigo esta experiencia. Y ahora lo que quiero es que me cuentes tú en los comentarios cuál ha sido la actividad que más te ha gustado de este retiro empresarial. ¿Alguna vez te has ido de retiro y cómo ha sido? ¿Cómo te ha ayudado en tu desarrollo empresarial? Te leo en los comentarios. Tú y yo nos vemos próximamente en otro vídeo. ¡Hasta pronto!